Bueno, aquí estamos en el Land Rover Defender, que por fin tenemos el proyecto. Nos ha costado bastante tiempo, agradezco muchísimo la confianza depositada en nosotros y sobre todo la paciencia que están teniendo los propietarios de este vehículo. Y nada, lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a la ITV y darle toda la documentación, ponerles cara de bueno para que nos lo puedan facilitar y poner más rápido la inspección técnica y decir que ahí nos tratan de maravillas, no tenemos ni amistades ni nada en la ITV que alguno nos está preguntando. Simplemente vamos, hacemos lo correcto, cuando nos sacan alguna cosa ponemos decente, que es lo que queremos y ya está. Así que nada, vamos para allá, que nos lo faciliten y nos lo pongan muy rápido y nada, pasar la ITV y entregarle el Asturiano. No sé si llegaremos a tiempo porque vamos a contrarreloj. No obstante, si los asturianos no le quieren por lo que sea, porque ya se ha ido mucho del tema del plazo, no podemos hacer nada. Lo hemos peleado como hemos podido, lo estamos peleando más que nunca. O sea, esta homologación en la vida pensé yo que lo íbamos a poder conseguir. Aquí la tenemos, ya tenemos un paso más. Así que nada, vamos a meterle caña y a dar el último sprint a ver si llegamos a tiempo.